Estamos bastante contentos. Estas viviendas habían sido adjudicadas el año pasado por la provincia al municipio. Obviamente que son viviendas que el municipio, en cómodas cuotas, vamos a ir devolviendo con la coparticipación. Y decidimos darle un destino social. En este caso, es un matrimonio que están viviendo en una vivienda multifamiliar. Y la otra familia que ha sido beneficiada es una mamá con su hijo, que también está en una zona rural y está realmente en condiciones bastante indignas viviendo. Así que bueno, estamos en un inicio de la obra. Calculamos que el 90 días la vamos a terminar. La provincia nos ha dado los kits completos con todos los materiales eléctricos, el cerámico, la grifería, los artefactos del baño, para hacer la losa, absolutamente todo. Y el municipio se hace cargo de la mano de obra, para lo cual también la provincia nos va a girar un recurso para hacer frente a la mano de obra. Y se devuelve en cómodas cuotas, como le dije recién. Bien, bien. ¿Y el plazo de ejecución de cuánto me dice, intendente? Mira, nosotros acudamos 90 días teniendo viviendas semillas. El viviendas semillas es una vivienda de 34 metros cuadrados. Bien. O 36, no quiero meter la pata, pero en realidad es básico, es un dormitorio, una cocina comedor y un baño. Y un pasillo de distribución, con posibilidad de ampliar con dos dormitorios más. Y eso es lo bueno que tiene el esquema de distribución de la casa. Pero bueno, es básica. Hoy es el plan semilla, porque es el germen de lo que puede ser una vivienda mucho más grande y abrigar a mucha más gente. Así que, en este caso, como te dije recién, son dos familias de sin sacate que nunca han tenido la posibilidad de acceder a una vivienda y que, con los informes sociales correspondientes y, obviamente, en buen criterio del Consejo Deliberante, decidimos adjudicarlas a estas dos familias. Bien. ¿En qué barrio están ubicadas? Mira, el municipio está avanzando en dos loteos municipales. Uno es, digamos, ubicarse en el ingreso de Avenida Reina, en las vías del tren, o sea, cuando comienza el adoquinado. Hacia la derecha hay un loteo nuevo, que es municipal. Y hacia la izquierda hay otro loteo que estamos trabajando también, que es municipal. El de la derecha, cuando ingresan desde la Ruta 9, es a donde estamos ubicando estas dos primeras viviendas semillas que fueron adjudicadas por el gobierno de la provincia. Bien. Ya me están preguntando, Intendente, si se abrirá una nueva convocatoria para personas interesadas. No sé si es que funciona así. No, en realidad lo que nosotros tenemos es que estamos trabajando en un padrón para la gente que vive y reside en Cintacate. Solamente porque no puedo incluir gente que no viva ni reside en Cintacate, porque si no se nos agotan las posibilidades de nuestra gente. En eso sí estamos con un padrón. Obviamente que hay un protocolo, que tienen que tener años de residencia y domicilio en la localidad. La parte de recibir es importante. Y la idea es construir viviendas con recursos propios se nos hace imposible. Estamos gestionando el proyecto de casa propia a nivel nacional, a nivel provincial también. Pero bueno, no es muy chiquito, porque cuando tenemos 80 o 90 familias distintas esperando es muy difícil. Y sí decidimos en este caso abrir la puerta a estos casos que realmente están en una emergencia habitacional, porque así, créeme, a los fines de que puedan dignificar su vida con un techo digno.